Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fora de Series, en el que un servidor, CJ Navas, te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del lunes 10 de abril, espero que hayáis pasado una maravillosa Semana Santa y yo pues muy feliz, muy feliz y muy contento todavía con el subidón de la victoria de Jon Ram en el Masters de Augusta, en el día en el que se cumplían 40 años de la segunda chaqueta verde de Severiano Ballesteros y en el día también en el que mejor jugador español de golf de todos los tiempos por ahora, porque Jon Ram dio un carrerón espectacular, hubiese cumplido 66 años. Así que somnoliento pero muy 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 contento, que grandísimo torneo hemos tenido, ya os lo advertí en el Fora de Series de esta semana pasada, vamos a ir con todas las noticias del día, muy marcadas evidentemente por el evento de Star Wars de pasado fin de semana, pero antes permíteme recordarte que ya puedes comprar en nuestra tienda, la tienda Fora de Series, en fueradeseries.com barra tienda, la tienda para grandes fans de las series de televisión, nuestra nueva colección Westar Royco, un homenaje a Succession, la serie creada por Jesse Armstrong para la HBO. Como sabes tenemos dos modelos, uno con el logo de la compañía y otro con la frase motivacional preferida de su chairman Logan Roy. Y date prisa porque hoy 10 de abril acaba el 20% de descuento de lanzamiento de la colección, tazas, chapas e imanes, pásate por fuera de series.com barra tienda, que seguro que tenemos algo que te gusta. Arrancamos las noticias hablando de nuevos proyectos con uno, bueno, realmente dos, importantísimos que se me habían escapado dentro de toda la vorágine de Warner Bros. Discovery, que recordemos que el día 12 presenta resultados y se presentará en sociedad su nueva plataforma, combinación de lo que actualmente es HBO Max por un lado y Discovery Plus por el otro, y que parece que se va a llamar definitivamente Max. Pues resulta que en medio de toda esta vorágine han dado luz verde a no uno, sino dos proyectos de series en el universo de Sherlock Holmes de las películas de Guy Ritchie, protagonizadas por Robert Downey Jr. Ambas series estarían en el momento inicial de desarrollo, estarían producidas por Lionel Grygram, que fue productor de las dos películas, y también Robert Downey Jr., que por ahora se desconoce si volvería a meterse en la piel del detective creado por Arthur Conan Doyle. Por su parte, la Fox americana ha ordenado un remake de la serie médica italiana Doc, que aquí en España se puede ver a través de AXN, y Netflix 10 años después va a producir una nueva serie de los creadores de Lily Hammer, que volverá a transcurrir en Noruega, en este caso centrada en la industria de las piscifactorías. Y por último, no hay noticias en un proyecto nuevo de Apple, en este caso es una película llamada Outcome, con dos protagonistas de absoluta excepción, como son Jonah Hill, que también la escribirá, y Keanu Reeves. En todo Hollywood, ¿quién va a quedar que no tenga una serie o una película en Apple en cuestión de uno o dos años? Pues yo creo que Tom Cruise, y posiblemente uno o dos más, pero poquita gente más. En el apartado de cancelaciones, Sex o Vida, Sex Life ha sido cancelada por Netflix después de su segunda temporada, y a Sarah Sagi, su protagonista, no lo ha sentado especialmente bien, de hecho, dio unas declaraciones a The Hollywood Reporter, cuyo enlace tenés en la newsletter, newsletter.fueradeseries.com. Ya sabéis, os podéis suscribir gratuitamente y tener la ampliación de todo lo que yo cuento aquí todos los días en la newsletter de Fuera de Series, newsletter.fueradeseries.com. Como os digo, Sarah Sagi se quejaba amargamente de que todo el apoyo que recibieron en la primera temporada, y que la convirtió en un pequeño éxito dentro de la plataforma del Gigante Rojo, no lo habían tenido en esta segunda temporada, y que no le habían gustado especialmente los guiones. En cuanto a fechas de estreno, pues no son todos los concretos que nos gustaría, pero ya tenemos algunas de todo el universo Star Wars. La segunda, y hasta lo que sabemos, última temporada de Andor, que como sabéis actualmente se está rodando en Valencia, llegará a Disney Plus en agosto del 2024. También para 2024 esperaremos The Acolyte, de la cual su creadora Leslie Hayland tuvo uno de los grandes momentos en la presentación de esta pasado fin de semana en Londres, cuando dijo que su pitch para la serie había sido que The Acolyte era una mezcla de Frozen y Kill Bill. Y de la que no tenemos fecha, pero parece que sería como muy pronto para finales de este año, o posiblemente para el año que viene, es The Skeleton Crew, que más allá de los actores, que tiene a Judd Law, pero el resto son todos relativamente desconocidos, lo que tiene es un dream team de directores, con la confirmación de que los episodios lo han dirigido gente como los Daniels, que ya lo sabíamos, John Watts, David Lowery, Jake Schreier, Lee Isaac Chung y Bryce Dallas Howard. Y terminamos las noticias con dos cositas de industria, las dos referidas a Warner Bros., como os adelantaba antes, este día 12. Tenemos la puesta de gala de la nueva plataforma, combinación de HBO Max y Discovery Plus, que parece que se va a llevar Max, que al parecer en Estados Unidos va a venir acompañada de una subida de precio. Veremos qué ocurre aquí en España, donde pagamos sensiblemente menos de lo que cuesta allí. Allí son 15 dólares la tarifa sin anuncios, 10 dólares la tarifa con anuncios, por debajo de los 9 euros que se paga aquí en España en la tarifa sin anuncios. Yo creo que esta doble posibilidad de suscripción va a expandirse internacionalmente desde ya. Y la otra, que va a ir para largo, como todas las cosas que tienen que ver con la política, es que en Washington varios miembros del Congreso y del Senado, encabezados por la que fue la candidata a la presidencia Elizabeth Warren, han solicitado formalmente al Departamento de Justicia que vuelva a revisar la autorización para formar Warner Bros. Discovery. Esto al final puede quedarse en nada o puede montarse un follón que ríe de todo lo de la huelga de guionistas. En el apartado de vídeos y trailers, evidentemente hablamos de la única serie de la que hemos podido ver oficialmente, más allá de filtraciones grabadas con esos teléfonos móviles que todos estamos buscando en Twitter, en YouTube o donde fuese, del Star Wars Celebration, que es el de Ashoka, que llega este agosto y que tiene una pinta sencillamente espectacular. Y sí, ya sé que no es serie, ya sé que ni siquiera es película para streaming, pero qué queréis que os diga. También se presentó el trailer de Indiana Jones, el Dial del Destino, y si no lo habéis visto, hay que verlo sí o sí. Igual que parece que tendremos que ver La Diplomática, la serie de Kelly Razer, que por fin tenemos su trailer extendido en Netflix. La serie llega a la plataforma este 20 de abril. En el apartado de estreno las cadenas están, como aquí en la Comunidad Valenciana, todavía de vacaciones, y lo que sí tenemos es el Top 10 de Betaseries, que no dimos el pasado viernes porque estábamos de descanso. Ya sabéis que Betaseries es una comunidad creada por y para los fans de las series, con la que podrás estar al día de los últimos estrenos, gracias a su calendario con alertas personalizadas, recibir recomendaciones de plataformas de streaming según tus gustos, compartir impresiones con otros usuarios, sincronizarla con otras plataformas para sacarle el máximo partido a tus series y mucho más. Regístrate en Betaseries.com y disfruta de las ventajas de formar parte de la comunidad en la página web y en la app, que como siempre os digo me parece especialmente útil al unificar la función de seguir tus series favoritas con su contenido editorial, incluido este programa. En el puesto número 10 aparece The Boys de Prime Video y hasta el 9 baja El Juego de Calamar de Netflix. Al 8 sube La Remesa Mala de Bad Batch en Disney Plus y al 7 sube también Star Trek Picard. Por cierto, esta semana sí o sí nos tenemos que poner al día en Universo Star Trek, que ya está bien y qué cuatro episodios maravillosos llevamos de Picard desde la última vez que grabamos. Al 6 entra directamente El Pueblo, La Comedia de los Hermanos Caballero. En el quinto se queda el gran éxito reciente de Netflix, El Agente Nocturno. Y en el 4 el anterior éxito de Netflix, miércoles. Baja al 3 The Last of Us, casi un mes después de haber concluido. Sube al 2 Ted Lasso y nadie puede una semana más con The Mandalorian. Y terminamos con la buena noticia del día y es que todos los aficionados de The Last of Us queríamos saber qué iba a hacer su creador Dan Fogelman en el futuro. Es cierto que está entretenido siendo productor ejecutivo de solo asesinatos en el edificio, pero algo de tiempo le sobraba al hombre. Y ya tenemos respuesta. Es una nueva serie para Hulu que estará protagonizada por el mismísimo Sterling K. Brown. Y eso es todo lo que sabemos. Ni título, ni de qué va la serie, ni número de episodios, ni nada de nada. Simplemente que Fogelman y Sterling K. Brown volverán a colaborar después de This Is Us, la serie que le dio al actor tres premios Emmy. Y yo, mientras no den más información, voy a hacerme la ilusión de que es una nueva versión de Peach, esa maravillosa serie sobre el mundo del béisbol, sobre la primera mujer que jugaría profesionalmente para un equipo de la MLB, que creó Fogelman para la Fox, que se estrenó el mismo año que se estrenó This Is Us, y de la que desgraciadamente solo tuvimos una temporada. Y con esto, y deseándoos una muy feliz semana, nos despedimos por hoy. Para todos aquellos que estas próximas semanas estéis cerca de Altea, del 14 al 23 tenemos la nueva edición de Series Nostrum, el festival de series que dirijo en esa maravillosa ciudad de Alicantina desde hace ya tres temporadas, y cuyo contenido os iré desgranando todos estos días, y que si nos podéis desplazar podréis ver todos, todos los encontros como siempre, en directo y posteriormente grabado en nuestro canal de YouTube, youtube.com barra fuera de series. Ahora y así me despido, que tengáis una muy feliz semana, y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.